Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, gente, esto es la solución del señor Luka Modric Que soy el de hoy, flashback, el de 96, el premio, gente El otro la verdad no vale la pena, gente, y la verdad que este está regalado de precio Así que no creo que nadie diga, voy a irme por el premio, porque el... Por el no premio, perdón, porque el no premio vale 103 mil monedas Y este vale 180 mil, gente, o sea, son 80 mil de diferencia, pero la diferencia es brutal, gente Este modric me sorprendió el precio, por 180 mil monedas, gente, tenemos este Modric Menos stats, 4, 4, elevado, elevado, brutal para un MC eso, brutal Luego vamos a stats, ritmo, 90, aceleración, 83 de sprint, nada mal Tiro, bastante bueno para hacer MC, bastante, bastante bueno Pase perfecto, por si no, más, regate brutalmente perfecto el regate, brutalmente perfecto Defensa brutalítica, quitando la percepción Por ahí puede ser la defensa junto con el ritmo la que más le falle Y físico, la fuerza, le falta algo de fuerza tal vez Y ya, yo le pondré un sombra para que se le suba mucho el ritmo Y mucho la defensa creo que cuando le falta Y que hay una carta brutal Gente, es una carta que está... vale 100% la pena O sea, literal, detrás de estas otras opciones Pero vale 100% la pena, gente, porque no hay carta Por ese precio, el mercado, que valga tanto la pena 180.000 monedas Y vean, The Young to T A mí me costó 700.000 monedas Tiene uno menos de pie débil El levado en defensa, pues es un diferente, ¿no? Porque tiene este levado en defensa El más destructor tal vez Pero... Tiene solo... Tiene uno menos de aceleración Pero tres más de sprint Igual el ritmo ahí se equilibra un poco más en esta carta Pero... Sigue siendo un ritmo similar de Modric El tiro Tiene unas estas más que Modric Otras menos Pero sigue siendo bastante buen tiro por el MC Pase brutal también Igual que el de Modric Regate Aquí regate es mejor Modric Tiene Modric casi todo 99 Este le falta la agilidad y el balance Defensa Este tiene más defensa Y físico Este tiene más físico O sea, yo siento que The Young va a ser Sigue siendo un poco mejor Pero, gente, compárenlos Sigue siendo Modric una carta brutal Que tal vez Modric con un poco más de salida de balón que The Young O sea, más ofensivo me refiero Pero sigue siendo una carta brutal Modric O sea, estos dos juntos en una vía cancha van a ser brutales, gente Brutales Luego Por 200 No, por 120.000 monedas encontramos a Cross Que... Es una opción tal vez barata Pero igual No se compara a los otros MCs pasados Ni tiene punto de comparación con Modric Para empezar, no tiene skills Tiene medio-medio Luego es mucho más lento Mucho más lento Tiro Tiene mejor tiro Pase Tiene mejor pase Pero luego regate Es mucho... O sea, tiene peor regate En defensa, pues Tiene peores barridas Pero lo compensa con mejor percepción Y tiene más fuerza Pero aún así Es mucho más lento Así te va a hacer estos Queen Games Es muy bueno este Cross, gente No se confundan Es muy bueno Pero sí siendo mucho mejor Modric, gente Luego esta Quad Este es 240.000 Yo tengo es brutal esta Quad Brutal Pero para empezar Le falta elevado En defensa Para ser un Box to Box total Tiene mejor ritmo Y tiro El pase Pues ahí se dan La verdad es Regate también está muy brutal Esta puede ser la carta Que vamos a asimilar a Modric Por un precio barato Porque está Tiene estas mil brutales En todas Bueno, en todas partes Y vale 240.000 Pero Modric vale 180.000 Y es más linkeable Porque es de Real Madrid A mí Modric Me parece una carta Que vale 100% la pena Pero Al igual Y si quieren En esta carta Sí les puedo ser honestos Y decir que Vean otras Reviews de otra gente O algo así Porque sí puede ser Que en Modric Se vea mermada La opinión Porque a mí es Modric Un jugador que me encanta Desde el juego O sea, a los que saben Yo tenía el FUTMAS Lo usaba hasta De medio izquierdo gente Y me rendía O sea Como por la agilidad Que tiene todo ese jugador Que me encanta Una mesa que me encanta Así que Si quieren ver más opiniones No estoy peleado con eso Porque entiendo que Se puede ver Mermada mi opinión Por lo que pienso De ese jugador Y pues bueno gente Vamos a ver la solución Bueno gente Vamos con la solución Son dos plantillas gente Para este Luka Modric Los sobres Pues son bastante malitos Obviamente ya dan Sobre basura siempre Pues bueno Vamos al de los blancos En este de los blancos Pide valoración 85 Química 75 Es bastante química La verdad La valoración es mucha Pero la química es bastante Como mencioné Este CBC vale 180 mil en Xbox 185 mil en play El total El total del CBC Esta sola plantilla Vale 72 mil en Xbox 75 mil en play Estos son los jugadores Casemiro Portería Pizzi banda derecha Pepe y Danilo Pereira Los centrales Este Onana Lo pueden cambiar Por cualquier Mecho de cinco Que ustedes tengan En el club Medio centros William Carvalho Y Casemiro Cross MCO Delantero Yago Aspas Medio extremo izquierdo Guedes Y Suso Extremo derecho Y pues sería todo En la plantilla Gente Y pues vamos a La siguiente plantilla Siguiente plantilla Es esta de la Liga Santander Esta de la Liga Santander Es más cara Porque pide valoración 86 Química 70 Vale 105 mil en Xbox Y 111 mil en play Pues esta plantilla Empezaremos por decir Que este jugador De 91 de media Aquí se puede ahorrar Como 40 mil monedas Este jugador vale 37 mil Porque pueden colocar A cualquier media 91 Que ustedes tengan En el club Entonces ahí se ahorran Bastante Y les queda como El SS total Les va a quedar Como por 150 mil Si es que tienen Medio 91 Que está bien O sea Es muy pocas monedas Gente Por lo que Las tas de Modric La verdad Me sigue sorprendiendo El precio Lo que lo sacaron Y pensé que lo iba a sacar Como por medio millón Y pues bueno gente Casillas en portería Lateral derecho Pizzi Centrales Pepe Danilo Pereira Auet El lateral izquierdo Que este lo pueden cambiar Como mencioné Por cualquier media 91 Luego William Carvalho Y Yobamu Montiño de media derecho Luego James MSO James Rodríguez Jovic Delantero Medio izquierdo Cross Y medio centro defensivo Casemiro Esto sería todo gente Por el video de hoy Dejen su like Aumenten y suscríbanse Para suscribirnos Más videos gente No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y también No olviden suscribirme en Twitter Como Bisgar Que tú chichas Te estoy dejando en la descripción Gente Y hasta el próximo video No olviden groups Trap G single Qui No olviden